Bienvenidos, Jimena Rincón, senadora, ya está con nosotros, bienvenida, muy amable por conectarse con bienvenidos. Y también vemos a Marcela Cubillos, con nosotros, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, para hablar justamente de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, con la aprobación del retiro de fondos de la FP, que es uno de los pasos, ¿verdad?, continúa todo esto, para que lo ponga en contexto, primero, senadora, sobre todo porque hay muchas personas que piensan que ya incluso pueden ir a buscar sus fondos. Pongamos en contexto qué es lo que ocurrió, qué es lo que continúa, y finalmente, qué, según usted, se logró en la jornada de ayer. A ver, ayer se dio un segundo paso, porque el primero fue el de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que había aprobado, por mayoría, el texto de reforma constitucional para posibilitar el retiro en época de pandemia, de esta pandemia, el 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores. Y esto tenía que pasar a la sala de la Cámara de Diputados, se aprobó después de una larga discutición sobre el quórum, en fin, se aprobó también por mayoría, 95 votos a favor, para varias abstenciones y algunos en contra, para posibilitar esta discusión. Y lo digo así, discusión, porque tiene que ir ahora nuevamente a la Comisión de Constitución para el detalle de la discusión de la normativa en particular. Y ahí tiene que volver a la sala, y si eso es aprobado, pasa al Senado, donde tenemos un segundo trámite constitucional, así se llama, la segunda mirada, y se hace la discusión, obviamente, en el Senado. Técnicamente, sí. Es el contexto. Y en tiempo, ese proceso, ¿cuánto podría tardar? La verdad es que ustedes han visto que hay proyectos que se sacan rápidamente en el Parlamento, otros que demoran más tiempo, y va a depender de la celeridad que le ponga la Comisión y la discusión en sala de la Cámara. De hecho, el presidente de la Comisión de Constitución citó para el día de hoy a la discusión en particular en la Comisión. Así que podría ser una semana, podría ser más. Va a depender de los tiempos que ellos le pongan en la celeridad, porque esta no es una iniciativa que cuente con el respaldo del gobierno, por lo tanto, no le va a poner urgencias. Y por lo tanto, las urgencias se las van a tener que poner en la Cámara de Diputados. Senadora, buenos días. Supongamos que efectivamente prospera el proyecto en toda su tramitación. ¿Cuánto se demoraría una persona de clase media en recurrir a sus fondos? Finalmente tener el dinero en la mano. Amaro, eso va a depender mucho de lo que diga el texto. Yo, de hecho, presenté un texto legal, no constitucional, una modificación legal para este tema. Obviamente fue declarado inadmisible, pero también tengo una presentación de reforma constitucional en el Senado que posibilita que nosotros nos podamos meter en reformas legales del orden de la seguridad social. Y en ese texto de reforma legal, lo que nosotros establecíamos era la disposición en la cuenta 2 de los ahorrantes para los recursos. En el caso de la reforma constitucional de la Cámara de Diputados, ayer escuché atentamente el informe de Matías Walker. Él lo que señalaba es que habían, y me puede corregir Marcela, pero creo que eran 5 o 10 días para poner la mitad del 10% en la cuenta a disposición del ahorrante y 30 días después el otro 50%. Va a depender de cómo salga finalmente la ley, y eso es muy importante para los que están escuchando. Y si saliera, en principio, como lo está pensando la Cámara de Diputados, estamos hablando desde aprobada y, ojo, promulgada, porque aquí también hay un paso que es presidencial. El presidente puede recurrir a distintas instancias para demorar o acelerar este trámite, y eso le pone obviamente días a esto. Por lo tanto, para todos los que están escuchando, creo que hay que ser súper responsables y esto no va a ocurrir antes de 15 a 20 días, dependiendo, insisto, de la celeridad de los trámites legislativos y de la celeridad que le dé el presidente de la República en la promulgación o no promulgación. Y tú ves que la ley de servicios básicos, que está aprobada hace un mes, va a ser o fue vetada por el Ejecutivo y, por lo tanto, no es ley a pesar de que fue aprobada por el Parlamento. ¡Gracias!